Riva, caigo, tierra mía Riva, caigo, tierra mía Riva, caigo, tierra mía Del reno y lejos te recuerdo Del reno y lejos te recuerdo Cuando quiero respirarme Cuando quiero asentarme Tuya calumnia no te pierda Tuya calumnia no te pierda Cuando quiero retirarme Cuando quiero asentarme Mi calumnia no te pierda Mi calumnia no te pierda Mi calumnia no te pierda Río, wangka, wangka, río, cauda, loso Río, wangka, wangka, río, cauda, loso Abang, abang, gichu, chalina, chayita Mora, ayala, chayipa, tegan, awas, kanda Río, wangka, wangka, río, cauda, loso Río, wangka, wangka, río, cauda, loso Abang, abang, gichu, chalina, chayita Mora, ayala, chayipa, tegan, awas, kanda Mora, ayala, chayipa, tegan, awas, kanda Mora, 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 chayipa, tegan, awas, kanda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!